No, no le disparo, boludo. Vamos, vamos, vamos. Te ativo uno. ¡Apa el culo! Acá, acá, acá. Tiene un espaceto cuidado. No, 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 no. Ok. No hay tiempo para descansar. Ahí hay plata. Te rollo, te rollo, te rollo. Bueno, me... Pepe. ¿Cómo pagas? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya ha murió algo. No, nada. Tu compañero está en el gulaja. El caso sobrevive y se redesplegará. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¿Me completó? Me mató, Bepe. Aguanta, aguanta, acá. Yo le caigo, le caigo. Aguanta, vete, vete, vete. Buena, Bepe, puta. Estás poniendo como mierda, Mapa. Tengo otra, tengo otra para atrás, para atrás. Carga, escopeta, carga. No. No. No, había... Estaba la escrita de Juanca, atrás. Si le haces, hermano. Si le haces. Ahí está. Ahí está, ahí está. Si le haces, si le haces. Ya está. Me bajas del suelo. Hay otro, hay otro, hay otro. Del otro lado del baño. No, pétete, pétete. No, sí. No.